La Asamblea Nacional y el Gobierno insisten en que el asambleísta Ronnie Aliaga buscó un camino equivocado para intentar que se investigue al presidente Lenín Moreno. La titular del Legislativo, un asambleísta y la ministra del Interior coinciden en que hay un intento claro de desestabilización. A través de cualquier situación se quiere generar el caos, se quiere establecer las dudas y se quiere desestabilizar a un órgano tan relevante como es la Asamblea Nacional. Hay mecanismos claros para poder llamar a un presidente a un presidente de fiscalización y que no fue las acciones que un grupo político intentó hacer en días pasados. Y en base a eso, nuestra bancada va a ser quien proponga este proceso de fiscalización y de investigación. ¿Cuándo hemos visto nosotros en la historia de la República que un presidente se ha convocado a una comisión? No se trata de un director, no se trata de un ministro, se trata del presidente de la República. Si tienen algún tipo de preocupación o algún tipo de pruebas, por favor, tienen que hacerlo. Ese es su trabajo, pero tienen que hacerlo por las vías correctas. Nuestra invitada en esta jornada, María Paula Romo, ministra del Interior. Buen día, gracias por estar aquí. A pesar de que el reportaje introductorio nos lleva al tema político de la Asamblea, yo quisiera comenzar por el tema de la seguridad. ¿Por qué tenemos que hoy casi dos mil nuevos policías se incorporan a las fuerzas policiales de manera efectiva, práctica y que estarán desplegados en el territorio nacional, en aquellas zonas en las que se ha detectado que hay mayor necesidad de presencia policial? ¿Qué significará esto en las próximas horas y días? Buen día. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, tenemos ya desde esta semana, desde la semana anterior. ¿Por qué no tenemos un día fijo? Es porque en cada lugar se han hecho graduaciones en fechas distintas. Pero podríamos decir que a lo largo ya de este mes se incorporan formalmente como parte de la Policía Nacional dos mil nuevos servidores entre oficiales y policías. Se incorporan a las filas y a su vez se incorporan a las zonas y a las subzonas del país. Dos mil policías es una buena noticia, es una señal importante, es una contribución para el tema de seguridad, pero también hay que ser muy enfáticos en algo. No solamente es un asunto de más policías, es policía más tecnología, más el trabajo coordinado con otras instancias. Permítame ponerle un ejemplo. En el feriado de carnaval, que es un parámetro importante de comparación, porque se trata de uno de los feriados más violentos que hay en un año. Entonces, en el feriado de carnaval en el que acabamos de pasar, hemos tenido las cifras de menor violencia de los últimos 10 años. Dato concreto, en el feriado anterior, en el carnaval del año pasado, tuvimos 30 muertes violentas durante el feriado. En este feriado tuvimos 10 muertes violentas durante el feriado. ¿A qué se atribuye eso? Esa es una reducción realmente de dos tercios de la cifra, que es una reducción importante. ¿A qué se atribuye? Primero tuvimos a toda la policía activada con una estrategia de predicción en dónde hay mayor posibilidad de conflicto, en dónde hay un historial de mayor conflicto, y esto es una parte. Pero la otra parte es el trabajo coordinado de intendentes, de comisarios, de jefes políticos, para controlar los horarios y los lugares de expendio de bebidas alcohólicas. El pedido que hacemos todo el tiempo a los municipios de anticipar, de solicitar los permisos con el tiempo necesario para que la intendencia pueda prever en dónde van a haber espectáculos públicos, en dónde hay conciertos, en dónde hay eventos, de tal manera que se reduzca realmente al mínimo la posibilidad de eventos violentos en espacios públicos. De los 10 asesinatos durante el feriado de carnaval, 7 fueron en espacios privados, es decir, violencia interpersonal que se produce al interior de las casas o al interior de espacios cerrados, en dónde la policía no es la encargada del control de seguridad. Entonces, el trabajo coordinado es básico. La seguridad es un desafío permanente. Así es. Ciertamente, se demanda una movilización especial en ciertas temporadas como la del carnaval. Pero le pregunto, ¿cómo están las curvas de delitos, los indicadores de delitos durante el año entero? Así es. Los indicadores nos ayudan, para ser exactos, no a analizar cuántos delitos se han cometido, sino cuántas denuncias de delitos existen. El delito que es certero, independientemente de la denuncia, es el de muertes violentas y tenemos una cifra por debajo de la del mismo periodo del año anterior, que es la comparación honesta que hay que hacer. Tenemos una cifra que todavía se encuentra por debajo. Esa es una buena noticia, nos permite programar lo que se ha alcanzado. Tenemos, en el caso de delitos denunciados, una cifra parecida a la del año pasado, es decir, no hay un incremento significativo, pero tampoco hay un descenso significativo. Hay que trabajar más en este tema. Y, por supuesto, yo hago énfasis, tanto en el ejemplo del feriado de carnaval, como en otras cosas, de la necesaria coordinación, de la necesaria corresponsabilidad con los órganos de justicia. En Quito, por ejemplo, este fin de semana se detuvo a tres de los involucrados en el asesinato de una joven que se produjo el año pasado, que es un caso muy delicado en el que todavía nosotros creemos que hay más tela por cortar. Las investigaciones continúan. Pero, por ejemplo, en este tipo de casos, por supuesto, se necesita un trabajo en donde son corresponsables fiscalía y jueces. La policía puede construir los elementos necesarios para una investigación, pero se requiere que la fiscalía, a su vez, diga aquí hay mérito suficiente para pedir una boleta de captura. Aquí hay mérito suficiente para un allanamiento. Le quiero consultar, ¿cómo están los datos sobre robo de vehículos, asaltos, robo de domicilios? Sí, como le digo, son datos similares a los del año pasado. En algunos casos tenemos ciertos descensos o decrementos de denuncias y en otros casos tenemos un ligero aumento. En el caso de robo de motos, por ejemplo, hay un ligero aumento. También hemos aumentado de manera significativa la recuperación. Esta es una tarea de todos los días. Hay diferentes tipos de delito. El delito que mide el máximo nivel de violencia es el de muertes violentas, el de homicidios intencionales. En este sí tenemos una tasa controlada y un descenso significativo. En los otros tenemos datos equivalentes a los del año pasado y por supuesto siempre la seguridad es un tema sensible y de preocupación para todos. Pero creemos que este nuevo plan, esta nueva estrategia, que los ciudadanos la van a sentir en la calle. Es más, me adelanto a pedirles disculpas si tienen alguna incomodidad porque van a tener a la policía pidiendo papeles, haciendo controles, revisando algunos lugares. Esto probablemente puede generar alguna incomodidad, pero es muy importante y los ciudadanos van a sentir a la policía en la calle, más cerca de cada uno de los temas, más cerca de los lugares que son más riesgosos en términos de transporte público, calles, horarios. La policía va a estar ahí. Esta nueva estrategia yo creo que nos va a dar buenos resultados, pero por supuesto la seguridad siempre es un tema sensible, siempre es un tema en el que es muy difícil dar buenas noticias o alcanzar resultados totales. Le quiero preguntar, este incremento de casi 2.000 efectivos, ¿en dónde se distribuirá? No le pido que nos dé información estratégica que pueda ser utilizada por la delincuencia, pero más o menos, ¿dónde están aquellas zonas en el país que demandan un refuerzo de seguridad? Tenemos circuitos, zonas y subzonas que están priorizados, precisamente por el tipo de delito y por las cifras, por la cantidad de denuncias, tenemos lugares que están priorizados, van a estos lugares priorizados y también vamos a tener un equipo que va a poder hacer cosas más dinámicas, por ejemplo, una intervención concreta en una zona que puede ser una intervención temporal y que luego ese mismo equipo se mueve a intervenir otra zona. Entonces, van a haber asignaciones a cada provincia, van a haber asignaciones a las zonas y subzonas que están priorizadas por las cifras que tenemos, pero también vamos a tener equipos que van a moverse... Es una especie de fuerza móvil, no necesariamente son policías que van a residir de manera permanente en un solo lugar. Exactamente. Todavía el Ecuador, digamos, a pesar de la sensación de inseguridad que manifiestan los ciudadanos, todavía el Ecuador es un país que exhibe cifras relativamente bajas de incidencia de muertes violentas. Entiendo que no pasamos de seis homicidios cada 100 mil habitantes, que es un indicador que suele utilizarse. Sin embargo, hay focos de violencia en donde esto es verdaderamente preocupante, la frontera norte. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Bueno, en efecto, esa es la cifra 5.8. Nuestra meta es bajarla un poco más en este año. Es una cifra que es la segunda más baja en América Latina en materia de homicidios intencionales. En donde se concentran, hay lugares en donde las cifras superan la media. Esta es la media nacional, pero hay lugares en donde se requiere mucha más atención y provincias que son particularmente tranquilas y más pacíficas. Las provincias del norte del país tienen una particularidad. No todas, por cierto, porque la situación de Sucumbíos no es comparable con la situación del Carchi, la situación de Esmeraldas no es comparable con la situación de Imbabura, a pesar de que todas se encuentran en la misma zona de Planificación. ¿Dónde está el foco de la violencia? ¿San Lorenzo sigue siendo el lugar? Hay algunos lugares. Yo prefiero no referirme como el foco de la violencia, porque en realidad eso termina inclusive dándonos una sensación de que son lugares en donde hay mayor riesgo en ir de turismo o en hacer inversiones, en participar en negocios. En el país tenemos el tema bastante controlado. No es posible que yo le diga hay lugares en donde no pasa nada. Eso no es verdad en materia de seguridad, pero por supuesto la frontera norte tiene particularidades. Esa particularidad en varias provincias tiene que ver con la relación, con la cercanía, con un conflicto que existe del otro lado de la frontera y que con facilidad hay zonas en donde se confunde y se contagia. Sabemos por las cifras oficiales que se han incrementado la cantidad de hectáreas sembradas de hoja de coca en la zona del Putumayo y en la zona de Tumaco y eso por supuesto pone nuevas complejidades. Y también en el Ecuador lo que tenemos es una demanda permanente de precursores, de abastecimiento para este tipo de operación ilegal, así que eso pone a la frontera en otras características. Estamos trabajando, la zona de frontera además es responsabilidad compartida con fuerzas armadas y el gobierno tiene un plan de intervención estratégica de seguridad integral en la zona de frontera que no es solamente policial o militar, sino que implica mejorar las condiciones productivas, laborales, educación. El Ecuador comparte en este momento el enfoque de combate a los cultivos ilícitos que tienen las fuerzas militares colombianas, porque se está hablando nuevamente de fumigar con glifosato. ¿El país comparte esto? A ver, el país tiene su propia política que es la que corresponde dentro del territorio. En el Ecuador no hay sembríos que nos obliguen a decidir una política nosotros respecto de los sembríos, no es esa la realidad ecuatoriana, pero por supuesto del otro lado de la frontera esto nos afecta. ¿Qué es lo que hemos conversado con el gobierno colombiano? Porque nosotros no podemos interferir en las políticas que decide el gobierno colombiano, pero por supuesto hemos requerido estar informados del tipo de política que van a tratar en estos temas en lo que pueda afectar al territorio ecuatoriano o a su población. De lo que conocemos, el gobierno colombiano ha incrementado su estrategia de eliminación manual de sembríos y no tenemos todavía noticias de uso de glifosato en la zona que tiene relación o incidencia con nuestra frontera. Por supuesto, hemos pedido no solamente que nos mantengan informados de este tema en el marco de la coordinación que se lleva adelante, sino también que se respeten los acuerdos a los que antes ya se ha llegado en esa materia y la posición que ha tenido el país. María Paula Romo, ministra del Interior, preguntas finales en este diálogo y en el campo de la política. Al parecer, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, no volverá a contar con el apoyo de los 84 asambleístas que la llevaron a la presidencia de la Asamblea hace casi dos años. ¿Hay un plan B para el gobierno? Bueno, la elección de autoridades es un asunto que tiene que resolverse en la Asamblea Nacional, con los miembros de la Asamblea Nacional, el gobierno y la gestión de la política, por supuesto, se mantiene en conversación con todos los sectores políticos, sociales, empresariales, gremiales. Ese es el trabajo de la gestión de la política y lo vamos a seguir haciendo. Y vamos, por supuesto, a seguir de cerca los procesos de decisión sobre el cambio de autoridades en la Asamblea. Todavía nos separan algún tiempo de eso, algunas semanas de eso. Hay otros temas que en este mismo momento se debaten en la Asamblea Nacional que también hacen parte de nuestro interés. La ley anticorrupción que se encuentra en la Comisión de Justicia, está la ley de participación ciudadana y tenemos pendientes algunas conversaciones con la comisión que la está tratando. ¿Cuáles son las prioridades en la agenda política o legislativa que comparte? Le he comentado un par de estas leyes. También en la Asamblea Nacional está en debate el Código Orgánico de Salud. Está en debate una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Hay la ley de seguridad, el Código de Seguridad Integral, que también se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Estos son algunos de los temas que están priorizados. Está la ley de educación intercultural, una reforma grande a esta ley. Así que nosotros, como gobierno nacional, tenemos una serie de temas pendientes. Hoy en la tarde, por ejemplo, se realiza el lanzamiento del Observatorio de Drogas, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario de Lucha contra las Drogas. Ahí tenemos un trabajo directo con ese grupo parlamentario, con su coordinación. Es decir, los temas que tienen que ver con el legislativo no son temas solo del legislativo, son temas del país. Y en los temas internos del legislativo, nosotros estamos atentos, los seguimos de cerca, pero hay decisiones que se toman dentro de la Asamblea y así tiene que ser. Yo le pregunto, hay mucho más que esperar de esta relación, porque, insisto, parece haber un agotamiento de la posición de liderazgo de la presidenta de la Asamblea. También es cierto que los actores legislativos están influidos por una temporada preelectoral y probablemente sigan influidos por ella por razones postelectorales. Este es un factor importante, el fin de semana, a finales de esta semana, hay elecciones seccionales. Esto pone otro ambiente, no solo en la Asamblea, sino en el tema político en el país. El gobierno, el presidente, ha sido muy claro, se ha mantenido una postura respetuosa, con la distancia suficiente para separar el gobierno del partido, el Estado del partido, y eso yo creo que es clave como un mensaje de democracia, de independencia. Así nos vamos a mantener mientras lleguen las elecciones y creo que luego de ese día vamos a tener también un mapa político que nos va a permitir otro tipo de conversaciones, otro momento en donde los actores estén menos presionados por las demandas electorales y por las campañas de las elecciones seccionales. ¿Usted va a seguir hablando por teléfono con la presidenta Elizabeth Cabeza? Yo voy a seguir hablando por teléfono, en persona, en los foros, en las reuniones, con todos los sectores políticos del país, y eso es correcto, es parte de mi trabajo. ¿No le preocupa el tema del espionaje? Claro que sí, me preocupa mucho el tema del espionaje, me preocupa mucho el tema de las filtraciones, me preocupa mucho la manipulación, porque no solamente se trata de que espían, se trata de que espían, recortan, pegan y crean otras realidades. Pero el país no se puede detener en medio de estas manipulaciones, hay que investigar de dónde vienen, estamos hablando de la comisión de delitos, pero también es indispensable ya como ciudadanos que podamos diferenciar cuándo nos están enganchando en una de estas iniciativas, que lo que hacen es distorsionar la realidad. Pero el país tiene que seguir avanzando, yo lo decía la semana pasada, Eduardo, y si me permite un minuto, hay que pensar, yo hay unos días que digo, hay un país que está en las redes sociales y hay un país que está en el día a día, que está con la gente de carne y hueso, en el país del día a día, nosotros estamos trabajando y es nuestra prioridad, es atender a las provincias del país, es atender a los ciudadanos del país, es atender las emergencias, el invierno tiene consecuencias terribles a lo largo y ancho del país, hay zonas inundadas, hay sembríos que se han perdido, hay infraestructura que se tiene que volver a revisar, tenemos miles, pero miles, todos los días de decisiones que tomar y de acciones que se están tomando desde el gobierno, y a veces nos metemos en un escándalo que también puede ser forjado en las redes sociales y esto no nos puede distraer de las prioridades, es indispensable separar el mundo o el país que está dentro de las redes sociales, pero para el gobierno su principal preocupación, nuestra principal preocupación es atender el mundo real, es atender a los ciudadanos de carne y hueso, que es para los que trabajamos todos los días, y a los que les importa menos el escándalo político y les importa más el empleo, la generación de oportunidades, el trabajo en torno a los temas de seguridad y ahí está el gobierno poniendo todo su esfuerzo. María Paula Romo, Ministra del Interior, gracias por aceptar esta invitación esta mañana, en primera impresión, Ramiro Crespo, analista económico, nuestro invitado luego de una brevísima pausa. Ramiro Crespo,